A esta hora se genera información de último minuto, nos trasladamos al Parque Zoológico Chorros de Milla en el estado de Mérida. Allí están las autoridades y nos recibe de inmediato este contacto el gobernador de la entidad, Alexis Ramírez. Lo escuchamos, buenas noches. Bueno, un saludo a todo el pueblo de Venezuela desde Mérida. Estamos en la Plaza Beethoven de Mérida. Y estamos hoy inaugurando, reinaugurando esta hermosa plaza que es para todos los meridaeños, todos los venezolanos y más allá de nuestra frontera. Me acompaña el ministro de la Cultura, nuestro hermano Adán Chávez y la ministra Marlene Contreras. También tenemos aquí nuestro pueblo y la orquesta sinfónica para el cual pido un fuerte aplauso a los muchachos que nos ha deleitado el día de hoy con diferentes canciones bellísimas, música para la alegría, para el alma. Bueno, desde aquí nosotros queremos primeramente darle las gracias al presidente Nicolás Maduro por la inversión a través del FCI que hizo posible que esta plaza se construyera nuevamente la recuperación del reloj de los enanos que está a mi espalda y por supuesto también el reloj de las flores. Es una plaza emblemática y quiero decirle que esta inversión se hizo y también la tecnología en la recuperación fue totalmente merideña, venezolana. Con nuestro ingeniero de la Universidad de los Andes hemos podido recuperar este hermoso reloj de la Plaza Beethoven. Desde aquí nosotros seguimos trabajando para recuperar nuestros espacios para que sea conector con nuestro pueblo, con nuestros niños, con nuestros turistas y para que sea de esparcimiento, de recreación, para el disfrute de todos los merideños, los venezolanos y los turistas. Estuvimos hoy también con nuestra ministra, pero quiero un comentario aquí de nuestro hermano Adán que estuvo también por estas tierras como estudiante, conocedor y que se ha encontrado con muchos amigos aquí en Mérida y que estuvo aquí en la plaza hace unos años y que por supuesto hoy nos acompaña en la inauguración de esta plaza. Adán, bienvenido. Gracias Alexis. Un gran abrazo bolivariano, revolucionario, chavista, a todo el pueblo de Venezuela y especialmente a este querido pueblo merideño. Efectivamente, un placer para mí estar aquí con ustedes cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, cumpliendo con estas tareas la cultura popular. Seguimos acelerando la revolución cultural con el turismo, igual como lo estamos haciendo con educación, con el deporte, con todas las áreas. Recordemos que la revolución cultural es transversal a todas las tareas que estamos realizando a nivel nacional. Y, bueno, cumpliendo parte de esas tareas, estamos aquí hoy acompañando al querido gobernador Alexis con la ministra de Turismo, como ya decíamos, inaugurando, reinaugurando esta maravillosa plaza, Plaza Beethoven, pueblo de Venezuela, que fue inaugurada en 1970 con motivo del bicentenario del nacimiento de ese grande de la cultura mundial, Beethoven, Lewin von Beethoven. Y el esfuerzo del gobernador, de sus equipos de trabajo, apoyado por el gobierno nacional, por supuesto. Bueno, esta grandiosa inauguración para beneficio de todo nuestro pueblo, del pueblo merideño y de todos los turistas que visitan este maravilloso estado. Es un sitio para el esparcimiento, para la cultura, porque así como está el reloj de flores, que estamos ya disfrutando, el reloj donde los enanos... Ahí está, ahí está la música. Vamos. Aquí, vamos a verlo. Vamos a inaugurarlo. Vamos a inaugurarlo. Aquí, donde, fíjense, los enanos tocan alguna melodía de Beethoven cada vez que se cumple exactamente una hora. Ahí está el reloj de Beethoven. Ahí está la sinfonía de Beethoven. ¿Qué le parece, ministra? Bueno, felicitaciones a todo el pueblo de Mérida y al pueblo de Venezuela. Los invitamos a que vengan a esta bellísima plaza. Felicitaciones, Alexis, por el trabajo que se está realizando. La revolución consolidando cada día más los espacios para el disfrute de la familia. Perfecto. Bueno, estamos escuchando una de las sinfonías de Beethoven y está marcando en este momento las siete de la noche. Son las siete de la noche. Felicitaciones, Alexis. Felicitaciones a todo el pueblo merideño. Y gracias al gobierno nacional, al presidente Maduro. Como decía, un espacio para el esparcimiento, para la cultura. En este espacio estaremos organizando, sin duda, Alexis, conversatorios de todo tipo para nuestro pueblo. Actividades deportivas también, como torneos de ajedrez en estos espacios. Toda esa integración necesaria para la revolución cultural, para seguir fomentando el turismo y todas las áreas. Felicitaciones. Gracias. Así es. Bueno, yo también quiero informarle a todo el pueblo de Venezuela que el día de hoy, a esta hora, ya se han movilizado más de 6 millones 900 mil personas por todo el territorio nacional. Gracias a un trabajo en equipo, un despliegue de un equipo de gobierno dirigido por el presidente Nicolás Maduro, con seguridad, con recreación, con deporte, con cultura. Todos en un solo equipo, junto con las gobernaciones y las alcaldías revolucionarias para garantizarle la felicidad a nuestro pueblo. Felicidades, vacaciones, carnavales seguras 2017. Bueno, entonces vamos también a hacer unas imágenes para que el pueblo vea lo bello que quedó el reloj de las flores. Gracias, que está totalmente iluminado. Vamos a... Vamos, allá lo vemos, mira. Un aplauso. Qué bello está ese reloj. Bravo, bravo. Bien iluminado, bien bonito para los niños y niñas de Mérida y de Venezuela que disfruten estos espacios. Bueno, y me informa pues de que ahorita la orquesta sinfónica nos va a deleitar con una de sus mejores piezas. Así que despedimos este pase. Gracias. Oyendo la sinfónica. Oyendo la sinfónica. Gracias, Adán. Gracias, ministra. Otro de los grandes logros de la revolución, Alexis, te disculpa, que hay que destacar. El logro que este gobierno, comenzando con Chávez, ahora en esta coyuntura con el presidente obrero Nicolás Maduro, ese gran logro a nivel nacional, las orquestas sinfónicas juveniles. Así es. En todos los estados. Vamos a oírla de aquí, de Mérida. Vamos a escucharla. Felicitaciones, Mérida. Felicitaciones, Venezuela. Chávez vive. La patria sigue. Agradecemos al gobernador Alexis Ramírez, también a los ministros Adán Chávez y Marleny Contreras en la reinauguración del parque zoológico Chorros de Milla en el estado de Mérida. Allí también la ministra Marleny Contreras informó que se han movilizado en el país 6 millones 900 mil personas en estos carnavales. De esta manera, nos despedimos. Siga disfrutando de la mejor programación que les ofrece su canal venezolana de televisión. Gracias. 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 Gracias.